Algoritmos de administración de líquidos en pacientes con rhabdomiólisis Nosotros vamos a tener tres posibilidades Los pacientes que tienen niveles de CK mayor a 1000 y que tienen un panorama clínico que requiera la restitución de líquidos Los pacientes que tienen niveles de CK mayor a 5000 o los pacientes que tienen un score de McMeijon mayor a 6 puntos donde nosotros vamos a realizar una historia clínica detallada desde su ingreso, de su balance positivo, sus ingresos y sus cambios de peso corporal Vamos a realizar una exploración física detallada con toma de radiografía toma de ultrasonido o tomografía de tórax para descartar signos de sobrecarga hídrica o edema agudopulmonar teniendo tres posibilidades Que el paciente tenga hipovolemia, euvolemia e hipervolemia Si tenemos hipovolemia vamos a realizar la restitución pronta de líquidos para mantener la euvolemia con un índice urinario de meta de 150 a 200 ml por hora Podemos utilizar Ringer Lactato o Plasma Light y podemos considerar en los pacientes que tienen acidosis metabólicas sin anión GAP elevado la administración de bicarbonato Posteriormente nosotros vamos a ver cómo se comporta el índice urinario a través del tiempo Si tenemos un adecuado índice urinario entonces vamos a continuar con la administración de líquidos siempre y cuando nosotros nos fijemos que el balance no sea positivo Ahora, por otra parte, si nosotros tenemos hipervolemia o el gasto urinario está disminuido vamos a parar la administración de líquidos y vamos a considerar utilizar un diurético en nuestros pacientes ya que si al paciente le seguimos administrando los líquidos vamos a incrementar el riesgo de falla renal en estos pacientes vamos a ver